Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Green Station Yo soy el Chusti, para el que no me conozca Y bueno, hoy os traigo una review La primera review de Maritrini CBD Y en este caso es la Jasmine Hydro Bueno, pues nos dicen que es de cultivo hidropónico Y que es una mezcla de genéticas entre la Bubble Gum, la Blueberry y la Secret Hybrid Y que se activa el 60% Luego hay otra cosa que nos dicen de esta planta Que a mí me ha hecho gracia personalmente Que nos dicen que tienes de un 31 a un 38% de CBD Muchas gracias por el apoyo, por haberme mandado productos para que los vea la peña y demás Pero por ahí no paso O sea, un 38% de CBD, ¿de dónde vamos tú? Que es una planta, o sea, eso es una locura A un nivel normal entre un, yo que sé, 3% a un 15% en algunos casos Hasta un 20, 21% en casos excepcionalísimos, ¿vale? Porque se sabe que hay genéticas de hasta esas cantidades Pero son casos muy, muy, muy excepcionales Que estén dentro, digamos, del marco legal Agua, ¿vale? Luego si tenemos de genéticas de un 21%, un 25% Pero no están dentro del marco legal O sea, está claro Entonces, si es porque os lo ha dicho el proveedor O os ha mandado la analítica Contraanalizar las analíticas siempre, ¿vale? Yo lo haría porque realmente así sabemos lo que estamos hablando, ¿vale? Lo siento mucho, pero ya os digo Yo eso, personalmente, pues no me lo creo Bueno, y dicho esto, vamos al macro Bueno, chavales, pues aquí tenemos Maritrini CBD Mira cómo mola el gatito Miau Y nada, tenemos aquí la Jasmine Hydro, ¿vale? Como alguno me ha pedido Jasmine, de otras marcas Bueno, pues voy a sacar el de esta, ¿vale? Así de simple Bueno, ya sabéis, lo de siempre, ¿vale? En la parte de atrás, básicamente nos dice lo de siempre Así que vamos a ver qué tal está esta Jasmine Mira qué pintaca de primeras A ver si enfoca esta mamona Mira qué cantidad de resina, chavales Y qué pestazo que me está echando ahora mismo Que me está dejando la porra de colega Qué rico, muchacho Oye, agüita cómo huele esto, muchacho O sea, impresionante Mira qué pintaca A ver si enfoca ahí de primero Mira qué pintaca, chaval ¿Eh? ¿Eh o no es? ¿Eh? Mira ahí está esta arribita de tricoma Mano Madre Bueno, 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 bueno Chavales, ya sabéis Fotitos, microscopio Y tengo unas ganas de ganarlo de la leche Así que ahora nos vemos Vamos a ver Bueno, venga, vamos al lío, chavales Ya sabéis que toca olisquear Agüita, agüita Esta genética Tío, es un rollaco floral Y dulzón, tío Pero guau Es como un dulzón afrutado, tío Pero luego se tiene rollo como floral Así rollo Que deciros como Joder, como los típicos Frutos del bosque y demás Ese rollo ¿Sabes? Guau O sea, es impresionante Como huele, chavales Y mirad qué presencia ¿Vale? O sea Mirad la presencia que tiene El color O sea, estas genéticas ¿Os acordáis? Los que hayáis visto la review anterior La diferencia Fijaos la diferencia Entre Entre una ganja Y otra El estado de Joder, el estado de conservación De lo que De lo que es la ganja O sea, esto está En perfecto estado Agua Maritrinis Que pinta esto Pinta bastante bien ¿Vale? Pinta bastante bien En cuestión de calidades Así que Bueno Vamos a ello Yo ya he hecho la cata ¿Vale? Me ha pillado con prisa Bueno, vamos a lo que nos ocupa Directamente ¿Vale? Yo ya me estoy Chascando otro de otra cosita ¿Vale? Porque tengo bastantes cositas Ahí acumuladas Atrasadas Entonces Pues Tengo que ir tirando de ello Coño Que si no al final ¿Qué hago? Bueno, entonces Voy directamente Pues como os he dicho A lo que A mi opinión ¿Vale? Bueno, lo que es el packing Perfecto ¿Vale? Me encanta Así como Como tiene que ser ¿Vale? A ver, eso de luego De poner ahí el nombrecito Ahí a boli Me parece un poco Cutre ¿Vale? Una pegatinita Ahí ya Sabes Ya está Sabes Pero bueno Eso es lo de menos La verdad que Lo que nos interesa Es lo de dentro Y lo de dentro Agua La apariencia Como habéis visto Son cogollos duros Tonito verde claro Pistilo marrón claro Y tricoma mixto Y como habéis visto En perfecto Estado De conservación Agua Que puntaco Pero de lo muy bueno Porque para el calor que hace Y esto me lo enviaron Hace nada Agua ¿Sabes? Agua Porque esta gente Parece ser que lo mantiene Lo mantiene bien O lo mantiene bien O vende muy rápido Una de dos El golpe de calada Es entre suave y medio Tirando un poquito más A medio ¿Vale? Y el sabor de boca Que te deja Es amaderado El aroma del producto Como os he dicho Floral y dulce Afrutado Huele impresionante Esta genética No es que Sea un olor explosivo ¿Vale? Cuando abres la bolsa Luego por ejemplo A la hora de Ya sabéis que La concentración Dentro de la bolsa De aroma Pues es mucho más potente Pero Luego La que es Apretando el cogollo Lo rompes un poco Y es que expulsa El olor dulce Tío Guau O sea Impresionante Como huele esta genética Y en el ambiente Un super floral igual Tío O sea La verdad que El aroma de esta genética En ambientes Es espectacular El sabor Sin combustión Ya sabéis Dándole así Caladitas Con el cacharrito apagado Es un sabor floral Lo que te deja Y luego en combustión También Y aparte Un ligero dulce Un especiado Y un amaderado La verdad Que Está bastante Rica Esta genética Chavales Bastante rica Y el efecto Pues la verdad Que el efecto Es muy bueno Tiene que tener Una buena concentración De CBD Un 38% ¿Vale? Pero Si tiene que tener Una buena concentración De CBD Porque la verdad Que es una genética Que relaja bastante Covaloración Pues le voy a dar Un 4 4, 4 y medio ¿Vale? O sea Está ahí No llega top No llega top Porque bueno Realmente O sea Es una muy Pero que muy Buena genética Lo que pasa Que yo las ton La meto Las más sabrosas ¿No? Pero Joder O sea Prácticamente Está dentro Es muy buena genética Al notar Los diferentes tonos De esta genética La verdad Que disfruté Muchísimo La ganja A la hora De catarla La disfruté Muchísimo Chavales O sea Ole maritrinis Ole No es algo No es algo No es algo Muy creíble ¿No? A la gente Digamos que Tenemos un poquito Más de idea De esto No me considero Tampoco un experto Pero Algo ya Por lo menos Ya sé ¿No? Después de este par de años Que llevo casi Casi catando ¿No? Pero bueno Es decir que Joder Que si es verdad Que es una muy buena genética A la hora de relajación O sea Agüita Que es Perfecta ¿Vale? Bueno Aparte Os comento Lomaritrinis Nos han hecho Un código de descuento Ya sabéis Con el código de descuento Green Station Tenéis un porcentaje No sé cuánto es Pero bueno Ahí está ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis Darle like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y dejar algún comentario En la descripción Como siempre Dejaré la página web De esta gente El Instagram También el mío Y más reviews del canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!